Uff, Isadora me va a matar Pero, ¿qué importa? Si acabo de conocer nada más y nada menos Que a la ex de Alexis Peralta Resuelve tu vida como puedas, hija Y olvídate que tienes un padre Porque para mí dejaste de ser mi princesa Desde el momento que me enteré de tu adulterio ¡Papá! ¡Papá! De la Vega, Francisco de la Vega y Chavero Espero no hayas olvidado la técnica Es Cusimua, mi lady Tú eres Priscila y Grenti Sí, ¿nos conocemos? Te vi hace tiempo, pero no sé exactamente dónde Tal vez en el club de polo o en algún evento Lo que sí recuerdo perfectamente es Tu rostro y tu nombre Ah No me digas que ya no va a ser el club No, hace un tiempo que no Ah, yo también dejé de ir Me pareció que no estaban controlando bien El ingreso de los nuevos socios Los servicios cada vez estaban peor Y ni hablar de las caballerizas Mantenimiento era pésimo Bueno, ahora entenderás por qué no regresé Creo que tenemos mucho en común Soy de la Vega Francisco de la Vega y Chavero Encantada Me imagino que eres Llurente por el lado de San Juan Llurente El fundador del club de banqueros Sí, era mi tío ¿Tú lo conociste? Mmm, bueno Alterné con él algunas veces en el club Pero fue íntimo amigo de mi padre Siempre me hablaba de él y de María Eugenia Ella es mi tía Entonces nuestras familias están relacionadas, ¿verdad? Mmm, no precisamente Porque como mi padre ha ocupado puestos diplomáticos Me he pasado la vida de país en país Como quien dice, soy un ciudadano del mundo ¿Y qué haces tu tía después de la muerte de don Salomón? Bueno, se fue a Canadá a vivir con mis primos ¿Me permites? Sí, ¿por qué no? Me hagas, si me ocurre, Nelson Él se casó contigo falseando su nombre verdadero El matrimonio no es válido Una cosa buena en medio de tantas desgracias Nos hemos librado de ese truán ¿Cómo está? Le habla Rodrigo Montalvo, el maléfico de su lleno ¿Me recuerda? Ay, joven Rodrigo Pero, ¿qué anda haciendo? En esos lugares tan apartados con mi hija No, nada, lo que pasa es que iba yo a tomar un avión Me encontré con su hija, me la raté Y agarramos un avión a donde sea Pero no se preocupe, pronto se la voy a regresar Nada más que hay un pequeño problema ¿Pero cómo así? Pues es que vamos a regresar juntos Mire, yo le prometo que voy a hacer todo lo posible Para ganarme su confianza y su cariño Ay, joven Me agarró de sorpresa Pero Dios quiera que así sea No, no estoy loca Pero usted sabe que con el hermoso Pues a mí se me pierde la personalidad Mija ¿Estás segura de lo que está haciendo? Porque la oigo como muy volada ¿Y después qué? Usted no se preocupe Que yo sé lo que estoy haciendo A ver, dígame una cosa ¿Piensa renunciar a su trabajo? ¿Ya no hay viaje? ¿Nos vamos o nos quedamos? Ay, mija Háblame claro o raspado Mamacita Eso lo hablamos después ¿Después cuándo? Usted le dio su palabra al ingeniero Avellaneda Que se iba a Londres, capital de Inglaterra Sí, sí, lo sé, lo sé Pero ahora no quiero pensar en eso, ma Mira, llegamos el domingo y hablamos, ¿le parece? ¿Sí? En donde nos estamos quedando no hay teléfono Pero yo le voy a estar llamando Directora de Relaciones Públicas Bueno, a veces voy a tener la obligación De sustituir al delegado Bueno, nada menos que una sencilla gimadora como yo Luchando por los intereses del tequila en el mundo Y no creas que me siento menos por no haber estudiado Al contrario Me siento halagada que el ingeniero Avellaneda Haya confiado en mí para ofrecérmelo Ahí voy a servir a la institución como se merece Porque hay muchos asuntos en los que En los que yo puedo poner mi granito de arena para mejorarlos Sería como la cúspide de tu carrera Pues sí Realizar tu sueño Está bien Eso es lo único que quería saber Me voy a ir contigo ¿Cómo? Así, así, me voy contigo A ver, Rodrigo, no puedes dejar tú a ti ¿Cómo que no puedo? Me voy contigo a Londres ¿Cómo crees? Por supuesto Si es importante para ti, es importante para mí Es la realización de tu sueño A ver, a ver Tus negocios, la hacienda, tu familia No importa, bueno, sí importa Pero yo puedo organizar todo para hacerlo desde allá, ¿no? Mi hobby es comprar propiedades en puntos turísticos Con mi equipo de arquitectos y decoradores las acondicionamos Y después la reto Uy, Fabián ¿Quién es tu ex marido? Alexis Peralta Uy, sí El presidente del grupo Alper Ni más ni menos El rey Midas de la serie ¿Y tú? ¿Con quién estabas casado? Con Sofía Moldalbo Es familiar de los industriales tequileres, ¿no? Los mismos ¿Los conoces? Bueno, es que con mi marido coincidí con ellos en muchos eventos sociales Pero no, amistad no tenemos Uf, Isadora me va a matar Pero, ¿qué importa? Si acabo de conocer nada más y nada menos Que a la ex De Alexis Peralta Ay, tranquila No, no voy a usar tu tarjeta de crédito ¿Cómo crees? Sharon Por favor Es que ni sabes de quién se trata Francisco de la Vega y Chavero Ajá Sí, el que estaba casado con Sofía Montalbo Ajá De los Montalbo Sí, los tequileros Oye ¿Me podrías mandar a tu chofer como en un par de horas? Es que lo tengo que impresionar Ay, ¿tú me entiendes? Hola, cuñada ¡Gaviota! ¿Está con ella? Sí ¡Qué emoción! ¿Qué pasa? Es que no se escucha bien Rodrigo está con su gaviota en San Luis Potosí A ver, ¿qué es ese alboroto? Es que estoy aquí con mi hermana Sofía y mi abue No, pues llama al médico para que les controle el infarto Porque mira Yo le puse un mecata en el pescuezo a tu hermano Y ya no lo voy a soltar, ¿eh? Ah, güey, dice gaviota que le puso un mecate a Rodrigo en el cuello Y que ya no lo suelta Daniela, Daniela, no le digas eso ¿Qué hacemos? ¿La aceptamos o no? Dile que será bienvenida en esta casa ¿La escuchaste, cuñada? Que eres bienvenida Ahora sí, Johnny De aquí en adelante nadie va a detener mi carrera Nadie Aarón Montalvo se va a convertir en el magnatequilero más grande ¿Por qué le entregaste esos documentos al ingeniero Avellaneda, papá? ¿Por qué denunciaste a Aarón ante el Ministerio Público? ¡Por Dios! Porque tú me pediste que lo metiéramos a la cárcel Sí, pero tenía que ser a mi modo Destruyéndolo poco a poco Disfrutando de mi venganza Hija Entre más pronto acabemos con esto, mejor Yo no quiero que te alteres Que vayas a enfermarte ¿Eso qué importa, madre? Al menos me sentiré viva Después de lo que me hizo Aarón Perdí la alegría La alegría de vivir Ahora Solo siento un infinito de Rencor Odio por él Y eso Terminará cuando lo haga ver su suerte Quiero verlo humillado Hundido Implorando perdón Me dijo que en su empresa no había un cargo de acuerdo a mi categoría Pero se va a contactar con un amigo de la industria de alimentos procesados Que está buscando un director de mercadotecnia Entonces estamos como al principio Machaje, no seas desesperada Estoy seguro que en unos días tendré empleo Pues sí Pero el dinero se acaba Relájate Estoy seguro De que mañana mismo tendré una buena oferta de trabajo No me pidas que me relaje Porque ya ni siquiera podemos esperar la ayuda de mi padre Estamos solos, Francisco Nuestro futuro solo depende de ti Por primera vez en tu vida Responde como hombre Estás estéril, Quisadora Yo estoy haciendo lo que puedo No tienes por qué insultarme Compréndeme, Francisco Todo me ha salido mal Mi vida se derrumbó como un castillo de naipes Me aterra a la miseria Ya, Machaje No llores Mi parte es el corazón Abrázame, Francisco Abrázame fuerte Qué fastidiosa te has puesto, Isadora Estás acabando con mi paciencia ¿Hasta quizás? No llores Seguimos Estáis ¿Hay que investigar De que no perdone Me plπό preço Eso es Черается En universo Gracias por esta felicidad.